voy a mostrarte cómo se puede construir con acordes un discurso musical este es el comienzo de una célebre obra sinfónica todos los instrumentos de la orquesta están agrupados en esas barritas de corta o larga duración no hay melodía todo lo que el autor quería decir lo dijo con acordes los acordes pueden ser consonantes o disonantes los consonantes nos producen placer relax paz los disonantes tensión rispidez conflicto escuchemos cómo beethoven crea un clima dramático con acordes consonantes y recurre a un acorde disonante para tensar al máximo la exasperante tensión creada y y y y y y Para tocar esto, ¿cuántos músicos se necesitaron? ¿Cuántos músicos se necesitan? Para sentir el efecto emocional de la armonía, no es necesario que los acordes siempre lleguen en bloques macizos. También podemos percibir el acorde si sus notas suenan en abanico, como una ráfaga. Lo llamamos arpegio. Los arpegios producen nubes sonoras y nuestro oído percibe el cambio armónico de cada arpegio. Este fragmento servirá para comprender cómo funciona la armonía construida con una secuencia de arpegios. Gracias. 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 Nació así una obra memorable que logró intenso clima emocional con muy pocos recursos. Gracias. 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 Si la música fuese un edificio la armonía sería la estructura emocional es el soporte que regula las emociones para completar este capítulo escucharemos una obra donde los instrumentos participan de un debate musical. Cuando todos quieren lucirse y tener protagonismo, el compositor apela al contrapunto, una técnica que organiza los diálogos del grupo para que el debate tenga orden y claridad. Ahora Bach te muestra cómo se puede reunir a una docena de músicos y hacerlos debatir sin generar barullo. Gracias. 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 ¿Por qué todo suena bien, aunque en la discusión se yuxtaponen las voces? porque están contenidos por una malla armónica que regula sus tonos de voz. Bueno, hoy hemos comenzado a escuchar música, ¿no? Y mucha más está por llegar. El próximo capítulo recorreremos los tiempos de la música para conocer cómo las preferencias de cada época fueron mutando con los tiempos. Diferentes modas, pero la misma empatía. Nos vemos. Diferentes modas Diferentes modas, pero la misma empatía. Diferentes modas, pero la misma empatía. Diferentes modas, pero la misma empatía. Diferentes modas, pero la misma empatía.